Muy buenas a todos, amiguitos del YouTube, licenciados y amigos del mundo sustancial. Es un placer y un honor daros la bienvenida a este vídeo de Super Bonificaciones. Super Semana de Bonificaciones y Descuentos. Sobre todo más de descuentos que de bonificaciones. Si te interesa este vídeo de verdad, quédate hasta el final porque te voy a hablar de todos los descuentos que hay en esta pedazo de semana que abarca desde hoy, jueves 28 de noviembre, hasta el próximo... Espérate que tengo que mirar el calendario, claro. 5 de diciembre, que ya llega diciembre. Fun, fun, fun. Bien, vamos a hablar de los descuentos, de las bonificaciones de esta semana y además... Sobre los rumores de la supuesta actualización que va a llegar en diciembre o que algunos aseguran que confirman ya oficial, según ellos, de que saldrá el 10 de diciembre. Vamos a hablar de eso también. Pero vamos a empezar primero por lo más interesante porque eso hay que ponerlo con pinzas, ¿vale? Porque no me fío de nada. Bien, en primer lugar tenemos descuentos en un montón de sitios. Nos vamos a el móvil de toda la vida y nos vamos al Legendary y tenemos descuentos... Pues mira, no han metido ningún coche nuevo. Licenciado, te has colado. Hay nuevo vehículo, es el último del DLC del casino. Se llama Peyote Gaseri, cuesta 805 mil dólares. Ahora vas y lo cascas, capullo. Por lo que veo, ¿eh? Ojo, que yo no he visto las notas de parche. Ahora que son las 11 y media de la mañana, que estoy grabando este vídeo, no hay notas de parche. Pero lo estoy haciendo yo. Ojo, este coche, el Emerus o Emerus o como lo queráis llamar, en descuento. También tenemos el Príncipe, en descuento también. No sé cuánto es de descuento, pero ojo, vale... Hombre, pues se ha bajado, ¿eh? Bueno, un millón ha bajado. Un descuento de un millón, vamos a seguir bajando. A ver, tenemos el Ubermacht, este. Este también. Y este. Ojo, que estos coches están... Bueno, yo no los tengo, pero bueno. Aquí tenemos este también. No sé cómo se llama. Ubermacht SC... SC1, vale, venga. Digamos. El Wagner. Ojo, también en descuento. Un descuento de... Pues, hombre, valía un millón 500.000. A ver si está tirando Rockstar. Ojo, ojo, que está tirando Rockstar la casa por la ventana. El Vapid. También. Descuento. También en descuento. Tenemos más. Tenemos el Project T20. También. Y seguimos bajando. Seguimos, seguimos, seguimos bajando. A ver, vamos a ver. A ver algún coche más por aquí. Bueno, tenemos el LG que está cero, como siempre. Eh, más, 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 más. Nada, nada más. Pasamos al siguiente. Nos vamos a Warstorks. ¿Vale? Tenemos al Avenger. El Avenger está en descuento. El que quiera el Avenger, pues, pues bueno, pues está bien tenerlo. También tenemos el coche este que vuela y que pega saltos y esas cosas y lanza misiles. También. ¡Uy! Mi precioso tiburón. A más de la mitad, más o menos. Un 50% por lo que veo, ¿no? Sí. Sí, más o menos 50% por lo que veo de descuento. El. Este. ¿Cómo se llamaba? Bueno, el Jetpack. Sí. Está bajado a un millón. Cien mil. También tenemos el RCV. El Akula. También. El Volatol. Bueno, estos ya los tengo. El Akula no, pero el Volatol sí. El Haunter también. En descuento. El Tula. Vamos a seguir bajando. El Tampa armado. También lo tenemos en descuento. El Cargobot. Vale, vale. Un descuento de, pues eso, de un millón prácticamente, ¿no? Porque vale un 600, 700. Esto yo creo que tiene que ver con el Black Friday. Más bien que con la nueva actualización de diciembre. Pero bueno. Otro Cargobot. Perfecto. Tenemos el Hydra también. Esto es una tontería comprarlo teniendo la base militar. Pero bueno. Sigamos, sigamos. Seguimos bajando. Nada, aquí ni siquiera ni se molestan. Nos vamos al casino. Bueno, por lo que veo en el casino, tenemos descuentos también en los áticos. Por lo que veo, ¿vale? Porque yo le doy a renovar. Y si le doy aquí, me sale que antes costaba un millón y ahora vale 639.000. Es decir, que hay un bajón, ¿vale? Y creo que en los colores también hay descuentos. ¿Vale? En estilos también hay descuentos. Un montón de descuentos. Yo no los voy a poner porque me la trae al fresco. Pero vosotros podéis hacer lo que os dé la gana. Ahí tenemos en el casino. También tenemos descuentos en el Arena War. ¿Vale? Al renovar taller podemos renovar. Pues yo qué sé. Si queremos poner planta de garaje B2. Sí, yo creo que tengo planta de garaje. Ah, sí. Bueno, pues podemos cambiarle los estilos y esto. Creo que también hay descuentos en esto. ¿Vale? Hay descuentos. Por lo que veo, no sé cuánto es el porcentaje. Porque no han salido. No han salido las notas de parche. Pero aquí tenemos descuento también. Y aquí, por lo que veo en vehículos y estas cosas, no hay nada de descuento. Por lo que veo. ¿Vale? Nos vamos a Dinasti. Ojo, porque aquí hay, vamos. Aquí el que no tenga propiedades, el que no tenga las instalaciones. Esto es de un millón cien mil a cuatrocientos cuarenta mil. Ofertón, señores. Estamos en el Black Friday. Y esto está claro. Apartamento. Un montón de descuento en todo, prácticamente. En todo. Bueno. En todo no. Hasta aquí. Esto ya no tenía sentido de rebajarlo, parece ser. Así que, amigos, aprovechen. Porque estos son descuentos bestiales. Al que quiera. Nos vamos a ir a las oficinas. A ver si, por casualidad, en las oficinas también hay descuentos. Aunque ya hubo la semana pasada. Luego, por este lado, no hay descuentos. En las oficinas. ¿Vale? También nos vamos a ir. A ver, a ver. Madre mía. A ver a Elias este. A ver qué descuentas hay aquí. Pues nada. Sí. El Luxor Deluxe. De diez millones a cuatro millones. ¿Qué sentido tiene bajar eso? Vale. Perfecto. Luego otro Luxor. Vale. Y ya está. Vamos a seguir bajando. A ver. ¿Dónde hay? Aquí. En este. En este. A ver, ordenar. Firmar por lista. Todos los vehículos. Vale. Ordenar por precio. Vamos a seguir. A ver. No, este no me interesa. Me interesa más por aquí. A ver si por aquí hay alguno más. Que yo creo que no. Creo que no hay ningún coche por aquí. Sí. El RC Bandito. También tenemos un descuento. De un millón quinientos mil a seiscientos treinta y seis mil. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a seguir. Aquí. El Vapid Dominator GT. X. Bueno. No es una tontería. Bueno. No es una tontería. A ver si me vais a insultar ahora por decir eso. Y creo que ya está. ¿No? De por aquí ya no hay nada más. Por lo que veo. Está todo. Nada. 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 Está bien. Vale. Perfecto. Ahora nos vamos a ir a donde siempre. Aquí. Al Maze Bank. Ojo. Descuentos en club nocturnos. De un millón quinientos mil a seiscientos diez mil dólares. Tenemos aquí descuentos también. Y en los. En la serie de moteros también tenemos descuentos. En las instalaciones también hay descuentos. Ojo que yo tengo comprada esta de aquí. Y es la más barata. Así que ojo porque aquí puede ser más barato aún. Bueno es que está. Mira esta sede. Te puedes comprar esta sede aquí. De ciento veinticinco mil en es. Y luego tenéis este. Y luego tenéis este también. Que está. Este no está. Los bunkers. Ojo. No están en descuento. Pero las instalaciones. Las sedes de moteros. Y el club nocturno. Sí están en descuentos. Y los hangares también. Lo digo porque lo he mirado antes. Y si nos vamos a los hangares. Hay descuento también. De dos millones a ochocientos treinta y cuatro mil. Tenemos ahí ese. Y también tenemos este de aquí. Estos son los descuentos. Vale. Estos son los descuentos. Todo perfecto. 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 Ahora nos vamos a ir a ver a nuestro querido coche. A ver si nos toca. Y vamos a ver que para este coche que nos han puesto. Que sé cuál es. Bueno no sé cuál es. Nunca lo he tenido. No lo he tenido nunca. Pero. Pero. Podemos conseguir este coche. Totalmente gratis. Bueno amigos. Pues aquí tenemos las carreras acrobáticas. Están al doble de dinero. Al doble de RP. Así que aprovecharlo. Sobre todo aprovecharlo. Para llegar a estas carreras acrobáticas. Pues tenéis que dar al botón. Options. Vale. Options. Del mando de PS4. Ir a online. Actividades. Jugar actividad. Están creadas por Rockstar. Carreras acrobáticas. Y os vais aquí. Y encontraréis estas. Vale. Esto es lo que hay de doble de RP y doble de dinero. Están muy chulas. ¿Verdad? Y falta por confirmar. Si están al doble de dinero y el doble RP. Las misiones de. De. Ay madre mía. Estoy agobiando aquí. Las misiones de las discotecas. Del club nocturno. Y de los hangares. Vale. También hay que confirmarlo. No sé. Cuáles son los descuentos de Twitch Prime. Pero los dejaré. A lo largo de toda esta tarde. Y además. Vamos a hablar por último. Para finalizar este vídeo. Sobre la supuesta actualización. Que va a salir en diciembre. Ojo. Eso es lo que. Dicen algunos. Vale. Y bueno. Pues sigamos. Sigamos. Aquí está el coche. Este es nuestro coche. Uo. Qué guapo. ¿No? Este es nuestro coche. Amigos. Aquí está. Aquí está nuestro cochecito. Lo podéis conseguir totalmente bien. Gratis. No sé cómo se llama. Pero oye. Vamos a tirar. Por favor. Que no quiero el coche. Vale. No lo necesito. No quiero el coche. ¿Qué hace ese? Vamos a ver. Tú dónde vas. Como me llega a tocar el coche. No me ha tocado. Bueno. Pues no pasa nada. Un descuentito. Que me llevo así. Por la cara. Bueno. Esta vez. Un descuento. Bloqueado. En legendario. Oye. Pues mira. ¿Qué es esto? Por favor. ¿Qué es esto? Máscara de cerezas. Esta ya la tengo. Chuchu. Ahí vamos. Vale. Pues nada. No. Esto es lo nuevo que han puesto. ¿Vale? Y ahora vamos a mirar la bonificación doble de las carreras acrobáticas. Bien. No hagáis caso. Por favor. No hagáis caso de ese clip ahí. Por favor. Es que están. Hay rumores. Vale. Sí. Dicen que va a salir un DLC de policías y ladrones. Y que podemos ser policías y podemos ser ladrones. A ver. No hay nada confirmado por Rockstar. Entonces. Mientras que no lo confirme Rockstar. Que sí. Que habrá filtradores. Que habrá que no sé qué. Pero. ¿Cómo puedes? ¿Cómo se pueden lanzar tanto a la piscina? Y luego no pedir perdón cuando fallan. Hombre. Si aciertan. Pues mira. Oye. Pero es que. Es que este mismo personaje. Falló en el casino. Y echó la culpa a Rockstar diciendo de que nos estaba mintiendo. Cuando Rockstar nunca. Había. Dicho nada. ¿Sabes? En fin. No hagáis caso a estas cosas. Por favor. Es que es absurdo. Mira. Si sale un DLC. El que sí. Supuestamente va a salir. Y el que está confirmado. Es el de Red Dead Online. ¿Vale? Y eso lo ha dicho Rockstar. Lo dijo ayer. Sacó un comunicado diciendo de que habrá una gran actualización. En diciembre. Ya está. Eso es lo que hay confirmado. Pero de GTA no hay nada confirmado. Nada confirmado por Rockstar. Luego no tendréis que hacer caso a los que dicen eso. ¿Vale? Nada más. Es lo único que puedo decir. Ante este tema. Espero que os haya gustado este vídeo. Y déjate un like. Que yo lo vea. Un comentario. Si te ha gustado y tal. Si tienes alguna duda. Déjamelo. ¿Vale? Y suscríbete si te gusta. Y activa la campanita. Para estar al tanto todas estas semanas. De las bonificaciones que haya. Y todo lo que haya. ¿Vale? Un saludo a Caladrius. Un saludo a Pablo Navarro. Y a toda la gente que llega hasta aquí. Hasta la próxima. Amigos del YouTube.